Un macusito y más sabor a xilicora, pa' que te cojan los abentrumbo caído. Más de gambar y pajaraya de lo normal, pero teniendo siempre mi sello, me casi en la mar. Y ahora hay que despertar lo que suene a febrero, hay que levantarlo de gatita, que no pierda golpes xilicoteros. Bueno, para ahora hemos venido hasta Villa Jovita, hasta el barrio Villa Jovita, donde está ensayando una chirigota que el autor Javi Barrientos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntanos un poquito, a poco del COAG, cuéntanos cómo han ido los ensayos. Bueno, pues muy bien, pongo que contar con el grupo este que tenemos, que la verdad que son muchos años los que llevan. Y bueno, ha habido pocas novedades y las novedades que ha habido han sido recuperadas de otros años. Así que los ensayos prácticamente, la dinámica ya está prácticamente establecida, que son poquitos ensayos al principio, de uno a la semana. Y después, conforme vamos viendo que se acerca la fecha, pues un poquito más. Pero vamos, lo que es la dinámica como siempre y sin cambios en lo que es el ensayo. Javi, cuéntanos el nombre de la chirigota y evidentemente, hasta lo que se pueda contar, ¿qué se va a encontrar la gente cuando se abra el telón del Rebellí? Bueno, pues la chirigota se llama una chirigota completa, ¿no? Que además de ser completa, porque ya somos 17 componentes ya, pero estás más que completa. Pero creo que la gente se va a encontrar una chirigota con una idea muy familiar. Y una idea con la que está muy concienciada y la que está muy familiarizada. Y porque aquí, sobre todo aquí en Ceuta, que también en península, pero bueno, hemos intentado tocar el tipo de manera que, como en mi caso me gusta tocarlo, que es que la gente, nada más verlo, se sienta identificado y muchas situaciones en las que se vea inmerso ellos mismos que hayan vivido, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo, igual que los monólogos y tal, es lo que te hace gracia cuando tú vives esas situaciones. Cuéntanos un poquito el núcleo de la chirigota, perdona, si sigue el mismo, ha habido diferentes altas, me comentan que hay 17 componentes que me imagino que estarán cambiándose en presentación paso doble, pero cuéntanos un poco si ha habido... Bueno, a ver, el tema, también somos muchos por el tema de que, por ejemplo, el director, pues por temas de salud y tal, que lo operaron y eso, no pudo asistir a muchos ensayos. Y entonces, pues le ha dicho, digamos, a lo mejor canta alguna letra y tal, pero prácticamente lo que otros años ha hecho, pues no lo va a poder hacer. Después, el bombo que teníamos, por tema de baja, tampoco puede estar en el concurso y tal, no puede salir con nosotros, entonces al tener que irse, pues hemos tenido que meter a otra persona con el bombo y bueno, y después Antonio, que estaba de otro año, que es verdad que siempre, nunca ha querido salir en el teatro, pues otra persona más que estamos, entonces hemos tenido que suplir esas bajas con gente que sí que están en el... sí que están en la chirigota y van a estar en la calle, pero bueno, en el teatro no, entonces, bueno, habrá algunos cambios, pero no tanto como para 17, pero sí, la verdad que todo lo demás, lo que es el núcleo ha sido igual de todos los años, porque ya te digo que los que han vuelto ya estaban, y la cabeza visible, digamos, que es el director, el hermano, o sea, y tal, Nini, que son los que llevan muchos años, pues siguen siendo los mismos. Y cuéntanos, Javi, qué te parece el concurso en el sentido de que hay siete grupos, cinco son chirigotas y dos comparsas, se ha hablado mucho de que la comparsa este año ha estado más floja, que es menos inscripciones, más chirigotas, cuéntanos un poquito, por qué crees tú que se debe esa situación y cómo está viendo el nivel de los demás compañeros. Bueno, a ver, yo lo que he visto de otros compañeros, nada más que he visto, digamos, la comparsa que ha cantado en Cádiz, pero es verdad que creo que todo influye, porque ya no es solo aquí, en Cádiz también las conversaciones que yo tengo con amigos y compañeros, que tú escuchas que todo el mundo es, pues, cada vez el nivel de chirigotas es más bajo, o el de comparsa es más bajo, es más difícil encontrar una chirigota que tú digas, Dios, esto es un pelotazo, es más, hay menos competencia a la grande en la comparsa, y creo que cada vez, quiera que no, ya está todo más inventado, y en cuanto a la chirigota, lo que hablamos, más todavía, porque hoy en día cualquier chiste de un caso que ocurra esta noche en la televisión, hay 20 memes que te rompen el chiste, entonces tienes que estar siempre hilando más fino, porque el chiste más sencillo, pues, lo normal es que te lo encuentres en internet, te lo encuentres en un meme, y te parta un cumpleo, te parta lo que sea. Y bueno, Javi, el año pasado el grupo también fue de los últimos en cantar, este año también ha tocado casi de los últimos, ahí entre penúltimos, una posición que también es un hándicap en el sentido, si las personas aguantan en el Rebelline, sí, que no se encuentre, que cada uno va a escuchar la suya y se vaya, ¿no?, como se ha pasado otros años. Sí, totalmente, pero bueno, en este caso estas chirigotas tienen la suerte de que la gente, entre comillas, lo espera, ¿no? Aún así, sí que es un hándicap lo del año pasado, puesto que, aunque la gente se queda, tú no te quedas con las mismas fuerzas, ni escuchas con las mismas fuerzas, ni con los mismos ánimos que... Exactamente, entonces, pero este año la verdad que nosotros estamos bastante contentos con el puesto, porque es, digamos, el segundo mejor puesto que queríamos, que era, nosotros queríamos el último antes del descanso, no pudo ser, porque una chirigotada, por suerte, le tocó mejor, y nosotros estamos, los segundos después del descanso, que los anteriores son los lengüetas, que está claro que nos asegura que nadie se va a demorar mucho en el descanso, porque ellos quieren verlo todo el mundo, y encima nos va a dejar el teatro, pues con buen sabor de boca y con ganas de escucharnos. Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a escuchar al grupo, ¿no? Pues muchas gracias a vosotros. Este año traigo un paso doble y más sencillo, un macuchito y más sabor a chirigota, para que te cojan los adentro un bocaíto y no lleven a la gloria, un paso doble que se marca por nudillos y un soniquete que se quede en la memoria, con un nuevo toquecito en su compás, madrán verde y pajaraya de lo normal, pero teniendo siempre mi sello me casi en la mar, y aquí se venía a venir. Su peditito, ¿por qué no le puede faltar para que suene tan bonito? Su peditito, ¿por qué no le puede faltar para que suene tan bonito? Su peditito, ¿por qué no le puede faltar para que suene tan bonito? Su peditito, ¿por qué no le puede faltar para que suene tan bonito?